En cuanto al tratamiento conservador para la rotura del menisco, esto quiere decir que no vamos a operar la rodilla, vamos a intentar aliviar el dolor y restablecer la función con otros métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Fundamentalmente el tratamiento se basa en tres pilares. El primero, un control del peso y una modificación de la actividad física, sobre todo esta última mientras dure el dolor. Lo segundo, unos buenos ejercicios de fisioterapia, que os recuerdo que en el canal de YouTube los podéis mirar. Y en tercer lugar, ocasionalmente ponemos infiltraciones en la rodilla. Esas infiltraciones contienen sustancias generalmente antiinflamatorias que ayudan a controlar la inflamación local y a disminuir el dolor. Además, como en el caso del ácido hialurónico, ayudan a lubricar la rodilla para que ésta alcance su función. Ocasionalmente se pueden indicar otro tipo de infiltraciones, como de plasma o de células mesenquimales, etc.